Continuar con más, y es que aquí en Nuevo León, el récord que se ha registrado de la temperatura más baja es de menos 12 grados centígrados, y por supuesto, esto ocurrió en el año de 1899. Le presentamos la información. Aunque se conoce más por ser ciudad de un clima extremo, en la que los habitantes son orillados a adaptarse a la canícula o a las olas de calor, Monterrey no es ajeno a que se registren ambientes gélidos, que incluso cubren de blanco las calles y avenidas. En el historial de bajas temperaturas de la ciudad, los termómetros bajo cero han sorprendido a los regiomontanos en más de una ocasión, con dígitos que pueden compararse con otras ciudades del mundo con mayor adaptación al frío. Aunque lo muestran registros extraoficiales, la temperatura más baja que se ha presentado en la entidad es de menos 12 grados centígrados, y según informes periodísticos, se dio el 14 de febrero de 1899. En tanto, oficialmente, en diciembre de 1983, la temperatura llegó a 8 grados bajo cero, dígito respaldado por informes oficiales, como el más bajo notificado en la entidad. Las navidades bajo cero, como la que se espera este 2022, tampoco son un panorama nuevo en el estado. Informes que datan del 23 al 25 de diciembre del año 1989, registraron hasta menos 7 grados centígrados. En tanto, enero de 1949 registró temperaturas de 7 grados bajo cero, mientras que dígitos de entre 5 y 6 grados bajo cero se notificaron en febrero de 1951, 1989 y 2011. Las navidades gélidas volverán, según lo pronosticado, este 2022, pues esperan temperaturas de hasta 2 grados bajo cero para el 24 y 25 de diciembre. Telediario Pedro Delgado